Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina Gloria divina Esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y mirar, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedo, mi duda, mi amor Que tú serás mi mujer Que yo te pierda en este todo, mi amor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos, mi duda Que tú serás mi mujer Yo te pierda en este todo, mi amor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos, mi duda Que tú serás mi mujer Yo te pertenece a todo, mi duda Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos, mi duda Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenece a todo entero Mira mi pecho